Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Outlast, capítulo 9. En el capítulo 8 nos quedamos en el pabellón masculino, que estaba ardiendo la zona esa de allí. Y con los expresores conseguimos activarlo y demás, lo apagamos todo y llegamos aquí. Y aquí el que le prendió fuego a todos, nos salió de aquí y nos pegó un susto curioso, la verdad. Y nos cerró la puerta. Me salió corriendo, chillando, algo le habría pasado, no lo sé. Y nos cerró la puerta y nos dejó aquí, ¿vale? Tenemos que buscar al Padre Martín. Luis Martín. No sé cómo se llama, pero es al Padre Martín que está en el exterior y lo tenemos que buscar. Así que en el vídeo anterior ya vimos la puerta aquella, todo por aquí, no había nada. Aquí había unas hartas de pellejos y nada. Vamos a continuar a ver qué es lo que nos encontramos y a ver si damos por fin con este hombre. Por aquí... Esto me... Cerrado. Por ahí, sillita de rueda y nada. Qué rollo. Por aquí hay un hueco. Podré bajar. Yo creo que sí, pero... No sé. Me ha quedado cogido aquí. Ah, uf. Mira lo que me faltaba. Estoy escuchando un montón de ruido, un montón de golpes. Y me van a coger... Mira, ¿está bien esto ahí? Ahí, ahí. Mira. Document. Vale. Vamos a mirar. Programa Ultra. Problema general. Durante los últimos meses, Bluebird ha intentado determinar mediante la investigación, el estudio y la institución, la práctica, la instrucción, la práctica y el valor de haberlo, que puede derivarse de las técnicas de IS, introducción al sueño, IH hipnosis, aplicadas a la guerra y a problemas específicos de la agencia. La post-hipnosis nos permitiría conseguir un control y unas acciones contrarias a los principios morales básicos de un individuo. Uf, eso es una nueva pregunta, no vea. ¿Podríamos garantizar una amnesia total en todas y cada una de las condiciones? ¿Podríamos alterar la personalidad de un individuo? ¿Cuánto tiempo aguantaría? ¿Cuáles serían los detalles completos de una máquina para inducir el sueño? Claro. Vale. Esto se abre. A ver si por aquí encontramos algo guapo, algún tipo de batería o algo. Este hombre está aquí un poquito con el cuello revirado. Vale. Pues busca el padre Martín. Aquí no se ve nada. Un ocelito. Aquí no se ve nada. ¿Y para dónde tengo que ir? Es que no veo nada, eh. Y a ver si por aquí hay una escalera. Más documentos. Vale, esto está cerrado. Vamos a mirar nuestra propia caballería. Vale. Ni siquiera sé cómo te llamas, pero he empezado a considerarte alguien de mi familia. Mi Paul, espero que no te importe y espero que no cedas a la vanidad. De la autocompasión al miedo de pensar que sufres más que los demás. Todos debemos pasar por eso y tú prácticamente has terminado. El único camino que permite llegar al cielo es la cruz. Y todo hombre necesita a otro que le ayude a clavar los clavos. Estoy aquí para ti. Estoy esperando. Vale. Yo lo que necesito es saber a dónde tengo que tirar. Esto también está en la cerra. ¿Qué rollo? Es que no veo nada. Estoy escuchando al gordo, eh. Creo, eh. Cerrado. Ah. Necesita una llave. Quieto. Por aquí es por dónde he venido, ¿no? Tío, qué mal. No veo nada. Cierra aquí, anda. Vaya tela, tío. Aquí sí. La llave. Y tengo que tirar para allá. Creo que para allá para la derecha. En cuanto la coja voy a pegar un sprint. ¿Por qué me va a coger? ¿Por qué me va a coger? No veo nada. Es que no veo nada. ¿Por dónde es, tío? Aquí. Perdón. Cierra aquí, anda. Tío, qué rollo. Pero es que... Tío, qué mal. ¿Para dónde tiro, tío? No hay pila. Me queda media pila, tío. Qué rollo, tío. Qué rollazo. Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Tío, Julio. Dios, pisa, fantasma ¿Qué rollo, tío? Dios, padre ¿Qué rollo, fantasma, tío? Oye, tío, fantasma aquí ¿Qué es lo que hace un fantasma aquí, tío? ¿Qué estás grabando ahí, cocina? Vamos, mira, vamos, mira La criatura de la oscuridad Que Dios se apiade de mí Creo que he visto al Wall Rider Pues ya ven, padre ¿Qué rollo, tío? Quieto, quieto Tranquilo, primo Qué mal, tío Qué mal Vale Ahí hay una escalera Otra vez pila Ya no tengo pila, tío La mierda de... Vale, por aquí no hay nada Dios, fantasma, bicha Que mierda, qué susto Me ha pegado el cabrón Qué rollazo Pero sí, es que aquí Es que no se ve nada, tío Ahí voy a tener que pegar un salto de valla Valla no de... Eh, hay gente ahí Tranquilo, primo Yo soy compi Yo voy a salir aquí Te voy a quitar la batería Dice que tú no la vas a necesitar Venga, va Vámonos de aquí Uf, no sé si se... Ah, va, es guay Vale Yo creo que es por aquí No creo que esté bajando... Bajando el tema Aunque haya bajado ahí Para poder subir y demás Por si me caigo Imagino que será Vale Por aquí el ladito Dios, qué rollo, tío Ahora van a empezar Fantasma también, tío Esto no... Me gusta un pelo ¿A cuento de qué, tío? Fantasma, tío Con lo bien que estaba yo Con... Con el gassón de las cadenas Con el compi del palo Bueno, bien Las palizas que me pegaba Pero bueno Vale, por ahí puedo subir Fua, es que no vea las pilas, tío Aquí Es llegar allí No veo nada Vale, pues vamos a ir corriendo Yo no miro nada No miro atrás No miro nada Ah, una luz, tío Eh Allá abajo hay algo, pero Voy a ir para luz, ¿no? I have to get out Tengo que salir Que si, no, misha Y yo también Tengo que salir, tío Estoy buscando a Al padre Al padre Eso está cerrado Puedo ver su fantasma Uff Batería otra vez, tío Qué mal, tío Quieto, quieto Este puede ver el fantasma ¿Y tú qué puedes ver? Nada Vale, por aquí ¿Cómo sabéis que no es? No lo he dicho En serio, pero necesito PILAS Es que yendo tan lento Yendo tan lento Las baterías me van a alzar A ti Quieto Grande ¿Estás harto ahí? Me imagino yo ¿Qué será por aquí? Dios Otra vez Invernal Cabena Dios Dios, bicho No sabía, tío Estaba escuchando Otra vez Al cieso Este, tío Le han empezado Le han empezado Otra vez con el Con el pedazo De trapo este Mira, me dejan aquí Aro Graban aquí Porque sabe lo que hay Bueno Pues A correr Es que no sé No tengo ni idea De dónde está Esto está cerrado Cadena Ahí viene Qué asco, tío Guillo Y este ven Este ven La oscuridad Corre Por aquí Por aquí Ahí te queda Juanito Ya no sé yo Si es por aquí O para el otro lado No te caigas Bicha Que es lo que te faltaba Ya Y tiene pinta De ser por aquí Digo yo No lo sé Pues Vamos Un vistacito Por el otro lado A ver Porque Si no tengo que saltar Por ahí Para adelante Nada Por ahí No creo yo Que me deje pasar La La viga Esto Como que me Voy a caer Primo Tú tira Vale Pues por aquí Vamos a ahorrar Un poquito De batería Qué rollo Tío Nota este Que está en todos lados Tío Vamos Mejor Me seguir un fantasmita De esos locos Tío Bueno Ese ya lo conozco Vale Hasta aquí puedo llegar Tengo que ir Allí abajo Voy a recargar Las pilas Me asalta Bien Dios Cojones Es que no podía Haber saltado Más Vale Tranqui Que por aquí Tiene que estar Nuestro compi Tío Es que claro Te ha quedado Ese un taco Normal Con una Peca Un salto Muy grande Tío Este como hackeado Tío Tío Estoy cruzando Hay gente Tío Estoy cruzando Gente Y esto Que es lo mismo De antes Hijo de puta Quillo Que está ahí Tío Que está ahí Vale Corre Corre Pero No va lo lento Que va Tío Corre Me tiene que perseguir ¿No? Mira No Me collo Eres muy lento Pisa Eres muy lento Uff Ahí está Dios Vale Ya He pasado El Busca al padre Martín En el pabellón femenino Me dice ¿Vale? Me voy a padre Martín Pisa Como te mueve Vale Por aquí Ya El gordito No Entra por Por el sitio Vamos Esto está cerrado Ah Guay Está escribiendo Está escribiendo Escribe Escribe Hijo A ver Que es lo que No beber el agua Hay tanta sangre En el agua Que puedo olerla Como cuando De pequeños Nos metíamos Un penique En la boca Los susurros Cada vez Tienen más sentido Estoy buscando Estática Es como un picor Picores Cabeza Cortada Que rollo Ahí están moviendo Y están haciendo Cosas Vale Busca al padre Martín En el interior Me dicen Sillita de rueda Debería de explorar Una mijita Pero es que Quillo Vamos a intentar Pues ya Con el tema Del fantasma Del tema De las cadenas Que sé que está Por aquí Fuera Y toda la movida Y al que falta Es el del palo ¿Sabes qué te digo? Mira Me recuerda Esto al principio Al principio Cuando Guardando Cuando entramos En el acido La primera vez Vale Cerrado Y cerrado Cerrado Luz Mr. Wall Rider Empiezas a comprenderlo Pero todavía no Incluso Abraham Tuvo que bajar La mirada Al suelo Pero pronto Muy pronto Por aquí Pero pronto Muy pronto Por aquí La revelación Está Cerca La revelación Usa las plantas Superiores Para alcanzar Al Padre Martín Padre Martín Es que Es de lo que no hay Dios Qué mierda Tío Tú Yo Voy muy seguro Con esta gente Esta gente Cualquiera Que levante Me deja en el sitio Vale Por aquí Y ya otra vez Ya no me queda pila Una nada más Antes de pegar un salto Ahí voy a cambiar La pila Porque si no Ya verás No me ha herdeo Tío Herdeo Cortado Ya va Tranquilidad Allí hay gente Eso por lo pronto Pero parece Que es uno De los que De los que No se mete en nada Parece Oh Picha Que topetazo Andado Joder Pfff Qué rollo Cojones Ahí anda un Golpetazo Tío Vale Mírame 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 Allá El Garzón Del palo No podía Faltar Eso El Garzón Del palo No puede Faltar Aquí Estoy escuchando Ruido Y cosas Chumas Fer del palo Liando El taco Aquí 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 Está medio Bien Vale Ahí se ha grabado Algo El sonido De la Máquina El sonido De la Máquina Es como El sonido De mi Cabeza Cuando Apareció El Wild Raider Parpadeo Y veo Estática Y algo Más Algo Aceitoso Y oscuro Desciende Por detrás De mis Párpados Me observa Con órganos Que no Logro Concebir Pero El sonido También Procede De la Máquina Del interior De los Muros Conozco Ese Sonido Vale Yo necesito Pila Eso Para empezar ¿Y esto qué es? Aquí es donde Han dado Recorpes Cojones Y ya voy Sin pila Otra vez Tien Guardando Esto quiere Decir Quieto Coca-Cola No No Tío ¿Cómo me puedo Quedar Sin pila Ahora? No Puedo Qué rollo Tío No Puedo Quedarme Sin pila Ahora Tío Es que No Tío ¿Y cómo Entro yo Ahí Sin pila Primo ¿Cómo Entro Ahí Sin pila? Imposible Es que No veo Nada No veo Nada No puedo Entrar Ahí Sin pila Bueno Ahí Se Se queda La cámara Un poquillo Ahí Pero es que No se ve Nada Tiene que ser Muy cerca Demasiado Y ahí Está el gas Del palo El gas Del palo No tiene Miramiento Y es que Claro Por aquí No hay Tío Pila Y ni Hay Nada Esto es Un rollo De una Lleva Pila Tío Esto es Una Mierda Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No hay pila Esto sí que es chungo Bueno De todas maneras Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Ahora que ha guardado Antes de entrar aquí Y El gas Del palo Viene otra vez Así que En el siguiente capítulo Nos dará un poquito De caña Entre el gas Del palo El de las cadenas Y Y ya Los fantasmas Dicen que es el Wild Rider Me ha dicho el cura No lo sé Voy a empalancar Un poquito aquí Ahí está No sé yo si Si es ese El Wild Rider O no Pero vamos guillo Que susto Más malito Que mal Espero que os haya gustado El vídeo Suscribirse Si queréis ver Todo completo Si os gusta la serie Y demás Dadle a Like Que eso ayuda La verdad que ayuda bastante Y motiva A seguir Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!